48 años figuran en su licencia de conducir pero a la vista del mundo de mi amor podría pasar perfectamente como una mujer de 25 o 26 y es que para lucir así con la piel firme los músculos marcados sin arrugas ni celulitis ella ha invertido más de 250 mil euros y claro rejuvenece más al lado de su atractivo esposo de 33 años estas imágenes muestran el rejuvenecimiento de demi moore conforme han pasado los años el mayor cambio se habría dado en el 2002 cuando se mostró en bikini en la película los ángeles de charlie al límite ahí la vimos igual o más esbelta que la actriz cameron díaz 10 años menor que ella dylan y ale hola como extraño el espionaje es increíble de mí se ha puesto botox se ha hecho liposucción reducción de medidas en caderas muslos y estómago implante de senos lifting en la cara y hasta blanqueo de dientes ella no duda en probar cualquier método que le devuelva la juventud por eso viajó a austria hace unos años para someterse a un tratamiento con sanguijuelas que le chupaban la sangre para desintoxicarla un tratamiento casi de terror pero cualquier sacrificio es poco por la belleza parece pensar ella porque será ángel si puedo ser dios los tratamientos han tenido resultados más que positivos en demi moore no así en otras actrices que terminaron echando su rostro a perder por malos procedimientos señor joc por favor no tiene por qué preocuparse y en cualquier caso usted no hizo nada este era el rostro de nicole kitman en los 80 pero según dicen con el paso del tiempo ella comenzó a ver arrugas en su piel que cada vez se hacían más notorias entonces tomó la decisión de aplicarse botox en la frente y rellenos de grasa en los pómulos el problema es que se le pasó la mano y quedó casi sin expresión y con una mirada dura la actriz exageró con las inyecciones del botox que en cantidades moderadas es un excelente e inofensivo método para eliminar las arrugas del rostro si lo veamos como le fue a sandra y doris con el mismo tratamiento a ella se les aplicó una cantidad adecuada de siax nombre comercial de la toxina botulínica también conocida por la marca botox si tú pones en exceso o te pones muy seguido porque debe ser entre cuatro meses a seis meses hay pacientes que le dura ocho meses no pero si ya tú pones entras en ese en esa en esa en esa en esa especie de vicio que pasa con esas cosas en la cirugía plástica en el momento que ya pierde la expresión no quieres levantar la ceja si no puedes o te quedas con una cara como asustada está completo no te puedes reír y no puedes gesticular para todas esas cosas es importante poner las dosis que deben ser si falta un poquito le retocas pero ya no ponen en exceso la dosis porque si no empiezas a paralizar el músculo de tal manera que le quitas expresión y ahí es donde se comete el error no al cabo de unos días se vio los resultados en sandra y doris ellas eliminaron las marcadas líneas de expresión y ahora lucen más jóvenes resultado diferente al de actrices como en el ryan por aplicarse exceso de colágeno en los labios victoria beckham siempre regia y fashion no pudo con el exagerado implante de senos y tuvo que retirárselos porque le dijeron que parecía que iba a explotar y como no mencionar a priscilla presley quien de este rostro angelical ahora luce esta cara después de varias cirugías que dicen incluyeron hasta la aplicación de silicona industrial consecuencias no gratas luego de una cirugía pero nada como el caso de la multimillonaria suiza jocelyn wildestein la mujer que según dicen tenía la obsesión de parecerse a un gato esto por recuperar el amor de su marido amante de los gatos locura que la llevó a someterse a 30 cirugías plásticas en la cara gastando 3 millones de euros cambio radical y espantoso en el rostro de la mujer que alguna vez lució así y es que a veces los pacientes o los malos cirujanos no miden las consecuencias pues no se puede arriesgar todo en nombre de la belleza